... Sí, 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 que la emergencia social ya, que bueno, donde está aprobada la parte del Senado y a donde estamos esperando la parte del diputado y después donde la apruebe el Presidente. Que nosotros lo vemos del contrario y esperemos que no sea ese contrario, porque ya esto es la realidad, parte de la realidad, a donde estamos viviendo la pobreza extrema, a donde es la necesidad de llevar el plato de comida a la mesa y a donde no se lo tiene, a donde se perdió la changa, el trabajo es genuino y a donde, bueno, esto, ya el Presidente, que vea realmente lo que está viviendo el país, no que vea solamente el sector de los empresarios, que a donde está beneficiando solamente ese sector, que vea la necesidad y a donde se está pidiendo fuente de trabajo, no se está pidiendo una lismona. Con la emergencia social, ¿qué ganan las organizaciones? Y ganan el millón de puestos de trabajo, donde también estarían involucradas nuestras gentes. Primero, digamos, por la cuestión de la cantidad de desocupados que se ha ido incrementando a raíz de este último año. Segundo, las economías regionales, digamos, han sido muy golpeadas, digamos, también en este último año. Y lamentablemente, hoy por hoy, digamos, un millón de puestos de trabajo no es que va a alcanzar, va a solucionar todos los temas, pero por lo menos es una iniciativa. Es una iniciativa donde las economías regionales y las economías, digamos, populares, se ven mínimamente, digamos, para equilibrar lo que se ha perdido. Y lamentablemente, hoy estuve escuchando a la mañana que el último censo de la canasta familiar ha aumentado un 2%, que se ha ido a 13.000 pesos para una familia tipo. Hoy, lamentablemente, un cartonero gana 4.000 pesos a rajatabla, sí, mensualmente. Y creo que el gobierno nacional tiene que mirar a estos sectores, que lamentablemente hoy la están pensando realmente mal. Además de los puestos de trabajo, ¿alguna ayuda social para fin de año están reclamando? ¿Algún otro tipo de ayuda? Sí, la emergencia social, más allá de lo laboral, tiene que ver con las accionaciones universales, con los jubilados, con los pensionados, todo aquel que ha sido vulnerado, digamos, desde su bolsillo, digamos. Gracias. Gracias. Gracias.